Gracias, efectivamente, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Contreras, amplió detalles acerca del supuesto caso de COVID-19 registrado el día de ayer por la noche en el Ix de Pamplona. Como ustedes ya sabrán, el Ix ya ha informado que este caso ha dado negativo a COVID-19 y él amplió más detalles. Entonces se hicieron los análisis correspondientes y nosotros determinamos que no tenía ni los síntomas, ni tenía el nexo epidemiológico que pudiera hacer pensar que fuera un coronavirus. Sin embargo, por supuesto, mientras se obtuvo la prueba, la respuesta de la prueba que se le hizo en el Ministerio de Salud Pública, pues hubo un poco de incertidumbre. Sin embargo, como ya nosotros clínicamente lo habíamos determinado, la persona no tenía los síntomas de coronavirus. Es decir, tenía una fiebre, pero no tenía tos, no tenía dolores de cuerpo, no tenía el nexo epidemiológico. Quiere decir que la relación que había tenido con personas que sí fueron afectadas por coronavirus fue cinco días antes de que la persona pudiera haber hecho la contaminación. Entonces, eso era muy importante. Sin embargo, para tranquilidad de todos, tanto de nuestras unidades como para el pueblo de Guatemala, se le... ¡Gracias! ¡Gracias!